Hoy te vamos a mostrar cómo ganar criptomonedas de forma rápida y sencilla gracias al exchange de CoinEx. CoinEx es un exchange ubicado en Hong Kong el cual no te pide KYC para utilizarlo, es decir que no te pide tus datos para operar. Y es que acaban de lanzar nuevos torneos en la pestaña de Trade Board en los cuales podemos llevarnos partes de estas recompensas de forma muy sencilla. Hemos estado participando anteriormente en otras campañas y nos hemos llevado diferentes criptomonedas de forma gratis tan solo por operar y clasificar. Recientemente también hemos estado participando en la nueva herramienta de CoinEx Mining en la cual también nos hemos llevado criptomonedas totalmente gratis prácticamente sin hacer nada y sin ningún tipo de riesgo. En este vídeo te vamos a mostrar los anteriores resultados que hemos obtenido gracias a CoinEx y también cómo aprovechar esta y las próximas oportunidades que nos están ofreciendo. Ya que no paran de ofrecerlas constantemente. Además estaremos sorteando 5 dólares en este vídeo. A todos los que estén suscritos al canal te dejen un like y un comentario y también estén en nuestro nuevo grupo de Telegram en el cual vamos a anunciar a los ganadores. Por cierto hemos actualizado nuestro Telegram y ahora lo tenemos todo ordenado por subgrupos. La verdad que todo muchísimo mejor, más claro y además con todas las promociones, airdrops, libros, trading y un montón de opciones súper interesantes para que estés muy actualizado. Y no te pierdas ninguna de las oportunidades que nos ofrece el mundo de las criptomonedas. Así que no me enrollo mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un súper like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, antes de nada vamos a ver cómo crear una cuenta en CoinEx y llevarnos 100 dólares gratis. Si no tienes una cuenta en CoinEx, incluso si la tienes, te animo a que crees una nueva con nuestro enlace. Ya que estamos colaborando con ellos y tenemos una promoción exclusiva para llevarte 100 dólares gratis para cubrir las comisiones. Todos los exchanges que vayas a utilizar te van a cobrar estas comisiones por utilizarlos, pero en el caso de CoinEx tienes 100 dólares para deducírtelas de forma totalmente gratis. Para crear la cuenta, como siempre, tendrás el link abajo en la descripción del vídeo. Básicamente debes pulsar en registrarte, necesitarás un correo electrónico, una contraseña y listo. A partir de este momento ya podrás empezar a operar. ¿Cómo reclamar esta recompensa de 100 dólares? Bueno, es muy sencillo, son simplemente tres tareas. La primera es realizar un depósito de 40 dólares o más. La segunda es completar un volumen en Spot de 200 dólares. Y la tercera es completar un volumen de futuros de 3.000 dólares. Es muy sencillito y son acciones muy básicas que vas a tener que realizar para utilizar el exchange. Una vez creada nuestra cuenta, lo siguiente que vamos a hacer es realizar un depósito. Para ello, iniciamos sesión y aquí en la pestaña de activos vamos a la pestaña de cuenta Spot o directamente aquí a depositar. Clicamos en depositar y seleccionamos la moneda por la cual queremos transaccionar. En este caso vamos a hacerlo en USDT y vamos a seleccionar la red de BIP20 ya que es una de las más económicas que tenemos actualmente. Podríamos hacerlo también en Solana, en Avalanche, en Polkadot o en otras, pero es interesante mirar las comisiones para pagar lo mínimo posible. Seleccionamos BIP20, Binance Smart Chain y aquí tenemos nuestra dirección para realizar el depósito. Y tendríamos también el QR alfanumérico por si queremos hacerlo desde el smartphone o desde otro dispositivo. Y bien, antes de pasar a ver cómo funciona esta opción de Trade Board, pasemos a ver las rentabilidades anteriores en CoinEx Mining y también en Trade Board. Ya que hace muy pocos días estuvimos publicando este vídeo en el cual explicábamos paso a paso cómo participar en esta segunda moneda de minería. Ya que nos hemos llevado prácticamente 14 dólares, aquí lo tenemos, totalmente gratis tan solo por hacer staking con nuestros tokens TEP, el token nativo del exchange de CoinEx. El cual, por cierto, no ha dejado de subir en las últimas semanas debido a su naturaleza deflacionaria y a todas sus utilidades que nos ofrece como precisamente esta de CoinEx Mining. Para llevarnos criptomonedas gratis de nuevos proyectos como el caso del token SMC. Como por ejemplo el caso del token de SGM, el token de un proyecto súper interesante de videojuegos dentro de la red de Bitcoin. El token de TEP tiene un potencial a futuro muy prometedor ya que CoinEx no para de lanzar nuevos productos y servicios en la plataforma. En la que para utilizarlos, los poseedores de los tokens TEP nos vemos muy beneficiados. De hecho, hicimos un vídeo hace más o menos dos meses, aquí lo tenemos, el BNBKiller, en el cual analizamos y hacemos una review sobre el token. Y en esta review detallamos todo el potencial que nos ofrece este token de utilidad. Te dejamos el vídeo por aquí arriba. ¿Y cómo ganar dinero con el tradeboard de CoinEx de forma sencilla? Nosotros estuvimos participando en esta opción de tradeboard del token de TEP precisamente y nos llevamos una buena recompensa en estos tokens. Tan solo por operar y clasificar dentro del ranking, algo que sinceramente es muy sencillo ya que CoinEx no es un exchange tan masivo como por ejemplo Binance, BitGet, Coinbase u otros que son mundialmente muy conocidos. Por lo que la participación es bastante menor y las oportunidades de llevarnos las recompensas de estas promociones son bastante más sencillas que en estos exchanges tan grandes. Por este motivo estamos realizando este vídeo ya que lo hemos estado probando en el anterior del token TEP, este que estás viendo en pantalla. Y aquí tenemos la recompensa por haber clasificado en el ranking. Nos llevamos 100 tokens TEP. Tenemos también por aquí el volumen que tuvimos que hacer para llevarnos estos 100 tokens que prácticamente no es nada. Son 1500 dólares y nuestra posición dentro del ranking fue de 406. Básicamente por comprar y vender las criptomonedas, en este caso era con el TETUSDT, con este par. Íbamos compitiendo con todos los demás y teníamos que entrar dentro de los 500 primeros para llevarnos este premio de 100 tokens. ¿Qué pasa? Que si hubiéramos quedado entre los 200-300 nos habríamos llevado 200 tokens, 500 desde el 100 hasta el 200 y así tenemos diferentes recompensas que la verdad que están muy bien y son muy fáciles de conseguir tal y como te estamos mostrando. Pues bien, actualmente tenemos nuevas campañas dentro de Tradeboard para acceder a esta opción simplemente en promoción. Aquí tenemos Tradeboard, CoinX Mining, estación de Airdrop, etc. En este caso vamos a centrarnos en CoinX Tradeboard porque es muy fácil participar. En esta ocasión nos podemos llevar el token de KCN y comparten 100 tokens. Vamos a darle a ver más para poder mostrarlo todo en mayor detalle. Básicamente tenemos 7 días para empezar a generar este volumen. En este caso también es en spot. Antes de nada veamos la moneda, ya que esto también me ha parecido súper interesante. Se llama KilaCoin y si vamos a la página web podemos ver que parece bastante interesante. Ya que es un proyecto que nos dice que no ha tenido preminado, no ICO y no VC. Esto está muy guay. Aquí tenemos los exchanges en los cuales estará disponible. También tenemos las wallets y tenemos mucha más información al respecto. Algo que también me ha gustado es que la capitalización de mercado que tiene actualmente no llega prácticamente ni al millón de dólares, por lo que tiene probabilidad o tiene margen de aumentar bastante su valor. En cambio, por ejemplo, si nos vamos a exchanges más grandes en los cuales listan monedas que ya tienen una capitalización brutal, hay mucha gente que está esperando a tomar beneficio, muchos Venture Capital y demás, por lo que también, una vez más, nuestras oportunidades en estos exchanges tan grandes se ven mucho más reducidas. Las probabilidades estarán mucho más en nuestra contra. En este caso, la verdad es que el proyecto me ha gustado bastante, al igual que, por ejemplo, el que ganamos hace unos días de la opción de CoinX Mining. También es un proyecto con baja capitalización, por lo que tenemos más probabilidades de que este proyecto funcione y de que este proyecto nos haga un por 10 o nos haga un por X. Pero bien, no me quiero enrollar, volvamos a la opción de Trade Board. Y aquí dentro, para empezar a operar, primero que nada, tenemos que aplicar ahora, aquí tenemos este botoncito, nos hemos registrado exitosamente, ahora le damos a confirmar y ahora ya sí podemos empezar a operar. Antes de nada, veamos en la parte inferior los requisitos, ya que nos piden que, como mínimo, debemos operar con un mínimo de 50 dólares. Esto es importante. Y aquí tenemos también el ranking con las diferentes cantidades de volumen que están operando los que están ya posicionados en el ranking. Aquí tenemos también las recompensas, ya que el primer posicionado en el ranking se va a llevar 5 tokens. Estos tokens, como hemos visto, valen 112 dólares cada uno de ellos, lo cual no está nada mal, serían unos 500-600 dólares aproximadamente. El segundo se llevará 3 tokens, el tercero se llevará 2, del cuarto al 10 se llevará 1 token, del 11 al 20, 0,5, del 21 al 50, 0,3 y por último del 51 al 100, 0,2. Aquí tenemos todas las recompensas totales. Aquí tienes también las reglas del evento y demás, lo hemos estado viendo y realmente no tiene prácticamente ningún tipo de dificultad, así que vamos a empezar ya a operar. Para ello tenemos aquí el botón de opere ahora, pulsamos en esta pestaña y nos lleva directamente ya a el gráfico de trading, en este caso con el par KCN-USDT. Lo vamos a explicar de una forma rápida y sencilla, con los USDT que hemos depositado anteriormente, tan solo vamos a abrir y cerrar operaciones, de esta forma con cada operación estaremos generando aproximadamente unos 100 dólares en volumen, un poquito más ya que tenemos unos 118 dólares y con esto lo que vamos a hacer es ir subiendo nuestra posición en el ranking de forma sencilla. Por supuesto podríamos hacer análisis, tratar de maximizar estas operaciones, pero en este caso y para el ejemplo, para el vídeo, tan solo quiero mostrarlo de forma rápida y directa. Si estás pensando en si te vas a arruinar con las comisiones, recuerda que tienes 100 dólares gratis para deducirlas creando la cuenta con nuestro link, por lo que de esta forma no vas a tener que pagar absolutamente nada en comisiones. A mí ahora mismo sí que me va a cobrar porque no he creado una cuenta nueva, evidentemente estoy haciéndolo con la mía, pero bueno, en cualquier caso para hacerlo rápido vamos a darle a mercado y vamos a poner toda la cantidad, en este caso 116 dólares, le haremos a comprar y automáticamente haremos lo mismo pero vendiendo, con lo que ya estaremos generando 200 dólares de volumen simplemente por abrir y cerrar estas operaciones. Si volvemos para atrás a la pestaña de Trade Board, aquí abajo podemos ver que en el ranking, los últimos, de los 51 a los 100, tenemos aquí que el último ha hecho 228 dólares de volumen por lo que ya estamos dentro del ranking, simplemente con dos operaciones. De hecho, el primero de ellos está actualmente con 15.000 dólares que tampoco es algo tan difícil de conseguir evidentemente todavía quedan 6 días por delante para poder seguir generando este volumen pero en cualquier caso tienes diferentes premios que como ya hemos visto están bastante, bastante bien. En mi caso, como ya te he mostrado en el anterior, con 1.500 dólares, clasifiqué en el último puesto y me llevé pues los 100 tokens ZED de forma súper sencilla. Para ir finalizando, seguramente te estás preguntando cuándo recibirás estas recompensas y aquí en las reglas del evento nos dice que será después de los 7 días hábiles posteriores a la finalización. Es decir, que dentro de dos semanas exactamente tendrás estas recompensas en tu billetera de spot. Sí que te recomiendan aquí que no hagas trampas como por ejemplo abrirte una nueva cuenta con tu afiliado, para generar este volumen y demás porque te van a pillar, te van a pillar tus IPs y te van a descalificar y probablemente no te dejen participar en siguientes promociones. Por lo que intenta ser un poco honesto y hazlo apoyándonos también a nuestro contenido. Simplemente creas la cuenta con nuestro enlace, no te va a pedir que hay que hacer ni te va a pedir absolutamente nada y de esta forma pues bueno, estarás ayudándonos y nosotros también te ayudamos a ti ya que te vamos a regalar estos 100 dólares para que cubras las comisiones. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así como siempre te agradezco muchísimo que te dejes un super like y te suscribas. Recuerda también que estamos regalando 5 dólares, estamos haciendo un sorteo entre todos los que estén suscritos al canal, se dejen un comentario, también un like y se pasen por nuestro nuevo grupo de Telegram. Es muy fácil y lo vamos a hacer en todos los vídeos por lo que te animo a que participes. Ahora ya sí me despido, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.